¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡Españoles! Se han oído gritos de fascistas y contra España... ¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡Españoles! ¡Hijos de puta! Actuaciones marcadas por el odio a España, como este momento en que unos jóvenes entraban en la delegación de la Generalitat en Gerona para arrancar, lo van a ver enseguida, la bandera española. La bandera española pisoteada. En su lugar, en la fachada de esta sede de la Generalitat, luce la estelada. ¡Hijos de puta! ¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Y ya alguien me ha dicho que hay una cosa muy interesante que es más magdalenas, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Enas Paella, ¿qué está pasando con la cocina? Se lo pregunto a José Andrés. Muy buenos días, José. Buenos días. También viene, con un brazo de brazo, también presenta con Pedro Sánchez. Hoy libro, Alimentamos una isla, ¿cómo la cocina puede reconstruir la vida? Enseguida hablaremos de ello. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estamos hablando tanto de comida? Bueno, yo creo que la alimentación está en el centro de todo. Muchas veces no la traemos al ámbito político, pero la verdad que la alimentación tiene que empezar a ser tema importante, incluso en temas políticos. ¿Crees que lo es? ¿Crees que los españoles que nos van a gloriamos de aplicar aquí la dieta mediterránea, pero luego comemos francamente mal y cada vez además copiamos más la parte mala de Estados Unidos, mucho producto manufacturado, digamos, cocinamos cada vez menos, ¿esto lo tenemos claro? Se critica mucho América, que si es el país de la obesidad, yo no soy la persona que pueda hablar de obesidad. Porque mírame a mí, yo soy el primero que tiene que empezar a perder peso, pero no nos equivocamos muchas veces cuando le echamos la culpa a las grandes cadenas de comida rápida como las responsables de que estemos menos sanos. Al final la responsabilidad comienza en uno mismo, aunque sí que también las políticas de los gobiernos pueden ayudar a que su población esté más sana. Andrés, te quiero felicitar. Oye, te tuteo, perdóname. Sí, sí, por favor. Me permites que lo haga, porque le acaban de entregar la medalla de oro de las bellas artes, los reyes en Córdoba, enhorabuena. Bueno, fue un acto con muchos premiados, tomó la palabra Lolita. ¿Cómo lo encajaste? Pues la verdad que, pues imagínate, ¿no? Tengo 49 años, que me estén dando ese tipo de premios, pues bueno, te suena un poco raro. Yo muy contento por mi profesión, ¿no? Sí, porque la cocina se incluye en el mundo de la cultura, que ya tocaba, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, me lo dan a mí, pero al final se lo están dando a nuestra profesión, reconociendo que el mundo de la cocina forma parte también de este ámbito cultural. Eres, además, candidata al premio Nobel de la PAC, tú siempre le quitas mucho hierro a eso, te lo preguntan en muchas entrevistas, y más sabiendo que Trump también lo es, también está en las quinilas, no sé cómo encajas esa otra candidatura. Yo no sé si estoy, yo no sé si el presidente Trump está, lo que sí que te puedo decir es que hay miles de personas en el mundo trabajando cada día sin tener ningún reconocimiento, sin que sepamos de ellos, de lo que hacen, dando de comer al prójimo, ayudando a que el prójimo tenga un futuro mejor, y esas son las personas que muchas veces se lo merecen y muchas veces no les damos ese reconocimiento que deberíamos. José Andrés es la imagen del sueño americano, le quieren mucho por allá, y no solo porque es un gran chef, sino también por su faceta solidaria, de activista humanitario, llevando su cocina a quien más lo necesita. Lo vamos a ver. José Andrés es mucho más que un cocinero que ha hecho realidad el sueño americano. Quizás José. José Andrés. ¡Trojé José Andrés! ¿Qué es José Andrés? La revista Time lo ha elegido como una de las personas más influyentes del mundo y está nominado ni más ni menos que al Premio Nobel de la Paz por su importante labor humanitaria. Y es que este asturiano afincado en Estados Unidos desde hace más de dos décadas es un rebelde con causa. ¿Estás listo? Está convencido de que la cocina puede cambiar el mundo y sus fogones van donde él cree que deben estar. Haití, Indonesia, Guatemala o Puerto Rico, a donde llegó cuatro días después de que el huracán María arrasase la isla y en pocas semanas él y su equipo elaboraban 100.000 comidas diarias en toda la isla. No podemos simplemente disfrutar lo que tenemos y no pensar en intentar luchar por dárselo a los que vienen detrás nuestro. No hay nada que se le ponga por delante, ni el mismísimo Donald Trump a quien se enfrentó en 2015 tras escucharle decir esto. Los mexicanos traen droga, traen crimen, son violadores. José Andrés decidió en ese instante que se negaba a abrir un restaurante en uno de los hoteles del entonces candidato republicano. Hoy podría estar en cierto hotel de Washington DC inaugurando nuestro restaurante en su interior, pero estoy aquí. Ni siquiera voy a mencionar su nombre, porque no debemos mencionarlo hasta que no se disculpe con cada latino, con cada mexicano, con cada mujer, con cada veterano y con cada persona que ha insultado. El presidente y el chef se cruzaron demandas millonarias que acabaron tras meses de litigio con un acuerdo confidencial. Una firma de paz relativa. José Andrés ha banderado en las últimas semanas una campaña para alimentar a 800.000 funcionarios en paro tras el cierre parcial de la administración Trump. Su activismo contra la construcción del muro en la frontera mexicana le ha llevado a Tijuana a ayudar a la caravana de inmigrantes. No se canso de repetir que él también lo es, pero con más suerte. El presidente Obama, que le entregó la medalla nacional de humanidades, dijo de él que era el claro ejemplo de lo que ocurre cuando a un inmigrante se le da la oportunidad de echar raíces y crear negocios y empleo. Te dices eso, que eres un inmigrante al quien le han salido las cosas bien en Estados Unidos y te duele el trato, ¿no?, que da Trump a otros inmigrantes que tal vez no han tenido tanta suerte o que están esperándola, ¿no? Sí, la verdad que el caso del señor Trump es bastante único, ¿no? Hemos visto la última semana cómo ha habido... El número nunca lo sabremos, pero ha habido 10, 20 personas que han aparecido en sus clubs de golf, en sus hoteles, que eran personas indocumentadas. No puedes estar con un discurso, una retórica, de que aquí, en el país de los inmigrantes, que ahora no los queremos, y que él mismo se haya beneficiado de todos ellos para tener... Los ha contratado, ¿no? Sí, es que el sistema migratorio americano ahora mismo está roto. Hay más de 11 millones de indocumentados y se está hablando, se viene hablando de muchos años de darles una oportunidad de formar parte del sueño americano y ni demócratas ni republicanos se ponen de acuerdo para conseguirlo. Toca ya de que esa reforma suceda, sobre todo lo que llamamos los dreamers, esos chicos jóvenes que llegaron siendo bebés, que hay más de casi dos millones, los cuales son tan americanos como el señor Trump y que, sin embargo, están todavía ahí en un limbo de si van a formar parte de América o si algún día se les va a echar. Esto hay que acabarlo, ya son parte del sueño americano, son parte de la economía americana y, por lo tanto, se merecen ya, una vez por todas, que formen parte de América. ¿Se está persiguiendo lo latino? ¿Tú crees que por culpa de esa campaña de Trump con el muro, que lo ha convertido ahora mismo también, digamos, en lo más importante de su mandato, por ejemplo, hablar español, ahora mismo se penaliza, hemos visto como guardias fronterizos, a veces paran a unas mujeres, piden que se identifiquen porque simplemente están hablando en español. ¿Tú percibes esa agresión? Yo, en general, en América siempre me sentí despedido. Ya llevo allí más de 25 años y la he visitado toda ella. Así que es verdad que cuando yo era más joven era rubio y tenía ojos azules. En el momento que no eres de esta forma, a lo mejor tienes ese problema. Pero yo, en general, en América sigo creyendo en esa América que es una América de inclusión, no una América de exclusión. ¿Qué pasa? Que cuando salen unas voces que gritan más que otras, aparentan que todo el mundo es así. No, no todo el mundo es como el señor Trump. Incluso aquellos que lo han votado, lo han votado por otras razones. Yo creo que ahora todo el mundo se está despertando de ese sueño, aquellos que lo apoyaron y se están dando cuenta de que esta persona realmente, realmente, no es que represente el sueño y el espíritu de Ricardo. ¿Cómo puede haber basculado tanto Estados Unidos? Tú que tenías una muy buena relación con los antecesores, con los Obama, además organizabas muchísimas cenas, comidas, en la Casa Blanca, les has tratado muchísimo. Es decir, no sé si te puedes considerar amigo personal, pero ellos hablan de ti maravillas. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos para que vayamos de un extremo a otro? De un discurso absolutamente integrador, como hacía Obama, a un discurso supremacista, como el de Donald Trump. Yo no dejo de ser cocinero, pero sí que es verdad que a veces cuando el péndulo va de un lado al otro, pues no creo yo que América estuviera preparada a lo mejor para tener un presidente afroamericano. Además, una persona que para mí ha sido líder de líderes. No sé, yo he visto lo que emana del presidente Obama, lo que ha influenciado en toda la juventud, en todos los niños, en mis hijas. Y de golpe, pues bueno, sí que es verdad que ha habido... No nos podemos olvidar que Hillary Clinton fue la segunda candidata presidencial con más votos en la historia de Estados Unidos. Sacó más de dos millones de votos, más que el señor Trump. Es verdad que hoy en día la política, el juego de la política, el juego electoral, puede hacer que una persona, aún siendo menos votada, acabe imponiendo su visión. Por eso la democracia, que nunca es perfecta, hay que seguir trabajándola, hay que seguir mejorándola. Yo creo que en América de esto se va a aprender mucho. Y lo mejor de América yo creo que está por llegar. En tu libro dices que, bueno, la cocina puede reconstruir la vida. De hecho, cuentas tu experiencia en Puerto Rico, donde repartisteis casi cuatro millones de comida caliente tras la devastación del huracán María. ¿Qué conclusiones sacas de esa experiencia? ¿Qué has aprendido? Mira, yo ya venía de muchos huracanes. Ya llevaba varios años que he ido a muchos de estos momentos. Allí llegué con... Fuimos 20 amigos el primer día. Llegamos a ser más de 25.000 voluntarios. Abrimos una cocina el primer día. Acabamos con 26 cocinas. Pasamos de 1.000 comidas el primer día a 150.000 comidas diarias. Cuatro millones de comidas. ¿Por qué? Porque el sistema estaba roto. Nadie tomó el liderazgo que tomamos nosotros. Un grupo de cocineros que lo único que hacíamos era responder a cada llamada de tengo hambre. Sin darnos cuenta, llegamos a toda la isla, las 78 municipalidades. Y repito, ¿no? Creo que plantamos la semilla del sí se puede. ¿Por qué las ONGs no podían responder a esa llamada? ¿Por qué no lo podía hacer la administración norteamericana? ¿Qué fallaba allí? Bueno, lo vimos un poquito con toda la crisis financiera y aquello que los bancos eran demasiado grandes para que nosotros tuviéramos que quitar y había que ayudarlos como fuera. Hoy creo que tenemos un problema con las grandes ONGs. ¿Se han acostumbrado a estar ahí? Nunca les preguntamos, oiga, ¿y cuál es el retorno de la inversión? Si yo a usted le doy un euro, ¿cómo está usted devolviendo esta inversión para ayudar a la sociedad? Yo creo que las grandes ONGs están en un momento de crisis y creo que vamos a tener que empujarlas un poquito a que se adapten a los nuevos tiempos. De golpe, una ONG que no tenía que estar allí, pequeña, de golpe hizo mucho más que todas las grandes ONGs juntas. ¿Se han burocratizado? ¿Necesitamos fiscalizarlas más? Yo creo que siempre liderazgo. Hay un momento que cuando eres tan grande y creces y creces sin un objetivo claro, pierdes un poquito el norte. Nosotros somos una ONG que tenemos nuestro objetivo bien claro. Si alguien tiene hambre, le damos de comer. Todo el mundo lo entiende y ponemos todos los recursos para que eso se consiga. Susana, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Naciste en Cataluña? Sí, sí, sí. Hablando de esto, tenemos ahora mismo una crisis humanitaria terrible en Cúcuta, en Colombia. ¿Cómo solucionarías el problema para que esa ayuda humanitaria que está allí y no dejan entrar en Venezuela pudiera distribuirse? El problema de distribución siempre es el gran problema humanitario. Tú puedes tener la comida, puedes tener el agua, puedes tener las medicinas, como había en Puerto Rico, pero si no tienes gente que crea los sistemas de distribución, no llega esa ayuda. Nosotros creamos sistemas de distribución. Yo ya tengo dos equipos que ahora ya están cerrando Indonesia, estamos cerrando Guatemala, se están moviendo ya a Cúcuta y también estamos viendo cómo podemos aterrizar en la capital y empezar a hacer lo que hacemos. Si hay cocinas, ¿Cómo se cruza la frontera? Bueno, esto ahora sí que se está esperando porque es un tema político. Yo ahora, si Dios quiere, cuando regrese a Washington me estoy reuniendo con el presidente Moreno, del IDB, con el senador Rubio. Siempre se cruzan las fronteras. Yo he estado en problemas mayores. También puedes estar allí, desde fuera, empezar a ayudar a restaurantes locales, que si tienes dinero, comprar comida siempre la puedes comprar y empezar a crear los sistemas de distribución. Sobre todo, dando de comer y agua y medicinas y lo que haga falta a los más necesitados. Quiero que escuches a los padres de Leopoldo López, al líder opositor, porque precisamente sobre esa ayuda humanitaria hacían esta reflexión. Lo más duro, aparte de las vejaciones que sufrimos Lilian y yo en la cárcel, donde nos desnudaban completamente cada vez que entrábamos y si nosotros de alguna manera nos negábamos a ello, pues la visita no se daba. Entonces ya ustedes se imaginarán que siempre nos desnudaban a la entrada y a la salida. Pero lo más duro de todo es que cada vez que yo salía pasaban las rejas, las concertinas, los soldados, las caras duras. Yo sentía que yo a lo mejor no podía volver a ver a mi hijo. Nos mandó a informar que él se iba a entregar el 18 de febrero. Yo puedo relatar lo que yo le dije. Yo pienso en Lilian, pienso en Manuela, en Leopoldo Santiago. Te estás entregando una justicia injusta. Y me dijo, mamá, ni el exilio ni la clandestinidad son alternativas para mí. Lo ha cumplido, sigue con arresto domiciliario. Yo te quiero preguntar también por Cataluña, porque tú, bueno, naciste en Asturias, pero al cabo de cinco años ya te tasaste a vivir a Cataluña. Has sido discípulo de Ferran Adrià, es tu maestro y además siempre hablas de él. ¿Cómo ves lo que estamos viviendo aquí, la crisis catalana, esa exactación patriótica que también está provocando desde tan lejos, desde Washington? Bueno, yo Cataluña la quiero mucho, quiero mucho, me ha dado mucho desde los cinco años que he vivido allí, me fui ya con 21 y bueno, yo creo que vivimos un poquito el momento que parece que estamos viviendo en muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos. Yo creo que Cataluña siempre ha sido la gente que decimos en catalán gente de seño, de mucho sentido común, de gente muy trabajadora, de gente que respeta mucho a España. Yo creo que una vez más, unos pocos han cogido digamos esa bandera y se los han llevado todos a este lado, de decir aquí ahora Cataluña se tiene que ir de España. Yo espero que se arregle, que se arregle con negociaciones, que se arregle conversando. Yo creo que Madrid y los grandes partidos políticos tienen que tener un poco más de mano derecha con aquellas personas en Cataluña que quieran realmente sentarse a negociar y ver a esa España donde Cataluña sea, como no, una parte muy importante económicamente, socialmente, culturalmente de España. Yo espero que esto se arregle y que España y Cataluña sigan un futuro conjunto. Pues amén. José, te voy a pedir que sigas con nosotros un poquito más porque aprovechando que te tenemos y ya que estamos entre fogones, vamos a hablar del pan, parece que no es trigo todo lo que reluce. ya sabes, Susana, ha entrado en vigor la nueva normativa, esa que define lo que es masa madre, lo que es integral, lo que es multicereales, proporciones que deben llevar cada uno de ellos, pero el hecho es que no convence del todo, sobre todo a los panaderos, a los más artesanos. ¿Qué es exactamente cada cosa? Vamos a verlo. Fundamental la higiene, aquí nadie trabaja con guantes, pero hay que llevar las manos evidentemente bien limpias. Beatriz, masa madre, en todos los sitios pone pan de masa madre. Esto es pan de masa que lleva ya la masa madre dentro. ¿Qué es la masa madre? ¿Por qué se ha puesto de moda? La masa madre es un cultivo de harina y agua en el que se desarrollan levaduras silvestres y otras bacterias que son muy positivas para el pan. Y se ha puesto de moda porque la masa madre cuando la utilizas para hacer una masa en vez de la levadura comercial, le da unas bondades al pan que todos buscamos. Lo hace más aromático, hace que dure más tiempo en casa y encima es más digestivo. La masa madre por su naturaleza es lentísima. ¿Todos los panes que nos venden como pan de masa madre lo son? Pues ahora mismo, tal y como está la legislación, lo pueden ser y lo pueden no, porque no hay nada que diga qué tiene que ser un pan de masa madre. No se limita la cantidad de levadura comercial que puedes añadir a un pan que puedes definir como pan de masa madre. No se limita. A más levadura, más rápido se hace el pan, más barato lo puedo vender porque lo despacho como churros. La harina integral es uno de los caballos de batalla del buen pan y sobre todo del decreto. Esto sí que se ha regulado, ¿no? Esto, el futuro proyecto de decreto sí que acierta en su regulación de la harina integral. De hecho, con el actual que tú puedes añadir básicamente esto de harina integral a tu masa y ya lo puedes llamar pan integral, con el nuevo para decir pan integral tiene que ser 100% harina integral, que es esto, con todas sus partes. Es decir, tiene el germen, tiene el salvado y el endospermo que es la parte blanca. Hasta que se ponga en marcha este decreto seguimos comprando pan integral, cualquier cosa. Realmente te tienes que fiar de quien te lo vende porque ahora mismo uno puede llamar pan integral a lo que le dé la gana. ¿Cuánto te cuesta a ti un kilo de harina? Un kilo de harina, un euro, un euro cinco. Un euro cinco. Sí. ¿Cuánto cuesta un kilo de harina industrial para los panes estos que salen...? Pues una harina más, o sea, una harina básica así te puede costar 20, 25 céntimos. Pan de espelta, también de moda, pero que no compramos pan de espelta normalmente, no sabemos ni lo que es. ¿Qué es el pan de espelta? Pues mira, el pan de espelta en realidad es trigo, pero es un trigo un poco más antiguo que el pan de trigo común que solemos comprar y se ha puesto muy de moda porque en principio es un poquito más digestivo. Si lo compras por esa intención lo quieres 100% de espelta. La pena es que tú puedes llamar a un pan de espelta y solo tiene que llevar el 50%. Esto yo lo compro en mi barrio por 90 céntimos. Aquí es un poco más caro. Aquí cuánto? Un 80. Un 80. Sí. Tienes que pensar también lo que te dura, tienes que pensar también lo que pesa, que a veces creemos que una barra son tan iguales, pero hay unas que pesan 200 gramos y otras que pesan 350, como es esta. A ver, con la nueva normativa cuando me digan que el pan es integral, ¿es integral de verdad? Porque yo me encontraba que los porcentajes sean muy pequeños. El pan integral es 100% integral. Otra cosa es que te digan pan 50% de centeno y demás, pero también tienen que especificarlo. Con lo que más enfadados están los panaderos artesanos es con el tema de la masa madre. La nueva normativa no especifica la cantidad, el porcentaje de masa madre que debe de llevar. Por lo tanto, el resto puede ser levadura industrial. El tiempo de cocción puede ser muy breve. A mí me quieren convencer de que este pan que estamos viendo aquí comprado en una taona que es masa madre y como tal me lo han vendido es lo mismo que este otro pan que también me lo han vendido como masa madre en una gasolinera. El aspecto, así a priori, como que no parece lo mismo. ¿En ambos casos es pan blanco? En ambos casos es pan de masa madre. En ambos casos me lo han vendido como masa madre. Pues yo no sé si en Estados Unidos esto está tan especificado, si estáis poniéndoos también la pila con las normativas del pan, pero aquí había que controlar un poquito. Me parece muy bien esta medida que ha tomado el gobierno. Sí, todas las medidas que ayuden a clarificar y sobre todo no dejar que nadie se aproveche de ciertos momentos donde alguien está haciendo las cosas de una forma tradicional, de una forma muy consecuente y que otros se aprovechen de ello para sacar un producto que no es lo mismo y que acaban engañando al consumidor. Bueno, con el aceite de oliva virgen hemos visto que hay bastante engaño en Estados Unidos, que lo sepas, José, porque lo hemos abordado ya en este programa. A veces el porcentaje de aceite de oliva extra virgen es mínimo y así todo se lo dejan por el etiquetado. En Estados Unidos. Sí, pero también es verdad que Estados Unidos el aceite de oliva va subiendo, cada vez hay mejores marcas. Yo de hecho tengo un pequeño aceite de oliva, no puedo hacer publicidad, que se llama Casa de Waldo, que nos acaban de dar el premio en Los Ángeles en una cata ciegas como un mejor aceite del mundo. No sé si es verdad o no. Oye, en una cata ciegas tiene su nombre. Un aceite de Toledo impresionante. Pero yo creo que todo lo que se haga, yo era muy pequeño cuando el colza atacó el aceite de colza y dañó la salud de miles y miles de españoles. Todo lo que haga el gobierno para proteger al consumidor será poco. Por lo tanto, no me gusta tampoco el exceso de regulaciones, pero este tipo de regulaciones que tengan que ver sobre todo con la salud del consumidor para mí son vitales. José Andrés, muchísimas gracias. Un placer tenerte. Llevo tiempo persiguiendo a este chef, bueno, lo que me ha costado que viniera. Muchísimas gracias. Bueno, me voy con Nacho porque tenemos que contarles mucho más sobre estas detenciones en relación al crimen del concejal. ¡Espáncial! Y ojo que suena el himno nacional de España. ¡Viva Catarina! 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 Gracias por ver el video.